La presencia de los bomberos voluntarios con su bandera, lo mismo que policía, el señor secretario del gobierno y la presidenta del consejo escolar de Bragado, la señora Norma Pómez y el joven Ramiro San Pedro, llevan adelante el acto de elizamiento del pabellón nacional. Se conmemora los 169 años de la creación del cantón de Bragado. Entonces, Aurora suena en este momento, se escucha por supuesto, y luego se entronarán las estrofas del himno nacional argentino. Posteriormente reiteramos la palabra del historiador Mauricio Servino. La presencia de los bomberos Las causas de la fundación de Bragado están vinculadas a los orígenes del ejército argentino. Y esos orígenes están estrechamente relacionados con los fundamentos doctrinarios en los que se basó la conquista y la colonización de América, por parte de los españoles. Dos conceptos resultan fundamentales para establecer una línea de pensamiento inicial. Ellos son la guerra justa y la frontera interior. Sucede que al llegar a América los españoles, lo que para ellos significó todo un descubrimiento, se encontraron con un continente poblado por sociedades con distintos grados de evolución cultural. Algunas de ellas eran simples sociedades de cazadores y recoletores nómades, como las que recorrían estas pampas. Pero otras habían alcanzado la civilización y dominaban vastos territorios. Por cierto, los españoles generaron el sistema de conquista y colonización del Imperio Romano, que basaban el programiento de los territorios conquistados en la fundación de ciudades. La famosa Paz Romana constituía una modalidad imperial que implicaba el dominio de territorios, no sólo para obtener recursos, mano de obra y tributos, sino que, al igual que en el caso español, el sometimiento y la obediencia de los pueblos bárbaros dominados daba seguridad a la forma de vida de la llamada civilización. La formación de pueblos como una posible respuesta defensiva a los avances de las sociedades no sometidas en la campaña se encuentra vinculada estrechamente con la presencia de fuertes o fortines en diferentes ámbitos. Gracias. 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 Gracias.